La campaña para hacer respetar las ordenanzas municipales es un trabajo y compromiso de todos. Personal especializado trabaja desde las consolas del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Les recordamos que a través del convenio firmado por el municipio de Esmeraldas y el ECU 911, se incrementaron más cámaras de videovigilancia a fin de tener una ciudad vigilada a las 24 horas del día. En una primera ocasión mostrábamos imágenes de un ciudadano que ubicaba la basura en uno de los parterres de las calles Eloy Alfaro y Batallón Montúfar. Aquel ciudadano fue sancionado por incumplir con esta normativa municipal. Pero esta vez mostraremos otro de los sancionados. En las imágenes captadas a través de las cámaras de seguridad, se observa a un ciudadano quien de manera desaprensiva acumula una cantidad considerable de escombros en los parterres de la misma avenida, Eloy Alfaro y Batallón Montúfar. Buenas tardes, Consola Municipal, ¿en qué le podemos ayudar? Sí señorita, estoy viendo que una persona está dejando escombros en el parterre de la calle Eloy Alfaro y Batallón Montúfar. El personal del municipio de Esmeraldas de manera inmediata realizó el llamado de atención a elementos de la Policía Nacional. Los uniformados piden al hombre deje de tirar escombros en el parterre, situación que sorprendió al ciudadano pues desconocía que estaba siendo vigilado. El mal ciudadano, quien aprendió que no debe ubicar este tipo de desechos en los parterres, procedió a retirarlo. Como diría el dicho, el vago trabaja dos veces. Luego de pocos minutos llegó personal de la Comisaría de Construcción. Los inspectores de la comisaría emitieron la boleta de citación al ciudadano por inculpir con lo que establece la ordenanza municipal. Los escombros fueron retirados del parterre dejando la avenida completamente expedita. Por su lado, el hombre se retrasa su vivienda con una elevada multa económica. Recuerde usted una vez más que está siendo vigilado, contribuya con el desarrollo de la ciudad y usted no sea un mal ciudadano.